Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriela López-Santres, y yo no pienso votar por el Dr. Ríos. Él me prometió hace un año una tomografía, y hasta ahorita todavía la estoy esperando. ¿Qué está bien? No es de nosotros, no es de nosotros. ¿Voy por ti, Lorena? No puedes votar por los dos. Vamos a votar por los dos. Gracias.